Compartir la alegría De vivir el Evangelio junto a los demás Y cambiar la realidad Ha llegado la hora de dar vida a vuestros sueños Sin mirar atrás, ahora os toca continuar Te llevamos en el corazón, con María en nuestro caminar Un carisma que compartí de mil colores de santidad Te llevamos en el corazón, con María en nuestro caminar Un carisma que compartí de mil colores de santidad Un carisma que compartí de mil colores de santidad Un carisma que compartí de mil colores de santidad Hola, 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 no siempre seré Y aunque digan que estoy loco, te seguiré Los ojos muy agradecidos porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar Cuando otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la tuya Me decían en la escuela y en el bar Qué locura que tenía Por decir que Jesucristo era verdad Me decían en la escuela y en el bar Me decían en la escuela y en el bar Y por fin Hemos hallado al Cristo Por eso me decían en la escuela y en el bar Lo perfecto Y por fin ¡Gracias! Loco, 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 loco por vos, loco por decirle a todos lo que pasó, loco, 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 siempre seré. Y aunque digan que estoy loco por decirle a todos lo que pasó, loco, 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 siempre seré. Y aunque digan que estoy loco te seguiré. ¡Planta! ¡María! ¡Mandarelo! ¡Pito B!